Y luego ellos pues dicen que todo está bien, pero no es suficiente que lo digan ellos cuando todo lo que les rodea indica que siguen improvisando. A menos de 15 días para las elecciones, el Tribunal Electoral está siendo criticado por las fallas detectadas en el sistema de conteo de votos. Sin embargo, los funcionarios desmintieron las acusaciones de haber utilizado otro sistema en el segundo simulacro, negando que hayan recurrido a un programa informático diferente al que se utilizará el próximo 28 de febrero. El software está ya listo para usarlo en las 8.451 juntas receptoras de votos. Y ayer la prueba era de una receptora de votos por centro de votación para solo probar la transmisión. Entonces lo que se cambió fue eso, es un pequeño cambio solo para probar los 1.595 centros de votación. El sistema está tan estudiado que es difícil que se produzca un fraude. En cuanto a las fallas detectadas en la primera prueba, manifestaron que ya fueron superadas. Yo creo que superamos las expectativas que teníamos como tales, obviamente, de que habrá algún sector de la población, de que no tiene claro todavía en qué consiste el sistema de tecnología. De igual forma, manifestaron estar abiertos ante cualquier auditoría externa que respalde la transparencia del proceso, opiniones que surgieron luego de las declaraciones de la presidenta del ente colegiado. Lo más correcto para transparentarlo es que se haga una auditoría. Esto para dejar esa garantía a la población, esa certeza de que ha sido revisado el sistema. Nosotros estamos abiertos a cualquier auditoría que se nos quiera dar, que se nos quiera otorgar. Lo difícil en esto es que el tribunal no cuenta con los recursos necesarios para poder financiar este tipo de auditoría. Cuando se hizo la prueba se detectaron algunas fallas, pero ya la auditoría de IFE certificó que el sistema de tecnología en mesa era confiable, estable y seguro. Y además, dijo la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, dice, además, transparente. Aseguraron que la institución está preparada para resolver cualquier inconveniente tecnológico que surja dentro de las juntas receptoras de votos. Y agregaron que la población debe confiar en los resultados. Nosotros tenemos equipos de tecnología extras, por si alguno en algún momento no funciona, se ha considerado la posibilidad también de que si el equipo tecnológico de una junta receptora de votos por determinadas razones no funcionara, la que está más próxima puede también ser utilizada. Con imágenes de Kevin Méndez, para El Noticiero, Yesenia Aguilar. Gracias por ver el video.